Le va a pegar Milton, va a levantar Zárate, el centro de Milton, llega Zárate, no vuelo, gol, 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 de Wemes, apareció Nahuel, apareció Zárate, después del muy buen centro de Milton, y en apenas dos minutos, rompe la paridad del gaucho, Wemes es puntero, Wemes uno, Santelmonada. Hay un reclamo del lateral, sobre la mano. Ada, el centro de Ada, llega Ramiro, lo empata López, gol, a Milibia, gol, 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 gol. Gol, de Santelmo, apareció el goleador, apareció Milibia, para empujarla, después del gran remate de Ramiro López, la respuesta de Salvá, y a Milibia en los 35 minutos, dice que ahora Wemes y Santelmo están uno a uno. Llegó juntando pases, como pedía el entrenador, con cambios de frente, porque la movieron, la abrieron primero a la izquierda, cambiaron para... Gracias. Gracias. Gracias.